Parecido a la política, digamos, que es la emoción básica en la política, la desconfianza. Bueno, en el fútbol no es tanto como la política, pero yo te tuviera que nombrar tres actividades. El mundo de la empresa, vos estás acá en una gran empresa, La Gaceta. La confianza es algo deseable, que se busca, que se busca construir. En el fútbol está a mitad de camino, si querés la política se fue al otro extremo de la desconfianza. Por eso que le cuesta tanto a la política hacer que las cosas pasen. Porque en un espacio de total desconfianza es muy difícil hacer que las cosas pasen. Y, por ejemplo, que las herramientas de coaching funcionen, porque las herramientas de coaching tienen que ver con la confianza. Están basadas, la emocionalidad de la confianza es básica para que todo este conjunto de herramientas que tiene el coaching, podemos hablar de muchas herramientas, para que funcionen, funcionan mucho mejor en un espacio de confianza. Nacho, te metiste en la confianza y en el acto se me fue Messi en la conferencia de prensa después de la derrota con Arabia Saudita. Y nos miró la cara a todos los argentinos y nos dijo, confíen en este equipo. Sí, fue tremendo. Sí, ¿no? Fuerte. Sí, sí, sí. Hoy cuando estaba con todos los... Yo llevé a todos los chicos de taekwondo, con los que mi hijo hace taekwondo, a casa para ver el partido. Y estábamos en el dilema de si cambiamos de canal de Teice Sport a la televisión pública. Por Cábala. Claro, por Cábala. Y entonces le dije, bueno, ¿qué nos dijo Messi? Que confiemos. Bueno, dale, nos quedemos ahí entonces. ¿Verdad? Nos quedemos en el primero que habíamos tenido. Sí, efectivamente, Lío tiene esto, digamos, del nuevo liderazgo que él está asumiendo, que es el liderazgo de la palabra. Nosotros teníamos como un líder muy conocido para nosotros como Maradona, que tenía la palabra dentro de la cancha y tenía el juego. Nosotros con Messi teníamos un líder que tiene varios desafíos y el principal desafío es que él tiene mucho juego, pero a veces él con la gestualidad habla también. No sé si usted, si te ha fijado... A mí me hace enojar, a mí me hace enojar porque de pronto cuando ves que no le salen mucho las cosas, el tipo agacha la cabeza, el tipo... Bueno, en el partido de hoy no lo hizo nunca, en el partido anterior tampoco, con Arabia lo hizo, me hizo acordar mundiales anteriores. Yo siempre digo en broma, digamos, está contando hormigas y bueno, parte de su liderazgo, que cada vez lo tiene más fuerte... ¿Pero lo tiene por viejo? Sí, bueno, lo tiene porque es un crack y porque es tan fuerte, digamos, su genialidad futbolística. Fíjate que hoy no pudo meter el gol en el penal, que podemos hablar de eso por la adversidad que eso le provoca al equipo, pero la cantidad de pases que dio milimétricos, que eso lo termina lastimando a Polonia porque tanto pase milimétrico que lo pone en un lugar tan ofensivo al equipo, hace que, bueno, mentalmente Polonia se sentía absolutamente achicado, deprimido. No sé cuál palabra usaría para expresarte un equipo que está acongojado, como achicadísimo, ¿no? Nacho, recién estuvimos charlando con Guillo Monti, con Leo Noli, dos colegas nuestros de acá de La Gaceta, que están allá en Catar. Y siento que estás cerquita a Catar, cuando estamos hablando con él sentís que estás compartiendo, que te estás metido ahí. Y te invito a que nos metamos en la universidad y que vamos a la concentración de la selección argentina, hagamos de cuenta que no son las 3 de la mañana, que acaban de terminar de comer y tenés que hablar con Messi. ¿Qué le decís a Messi? ¿Qué le decís a Messi o a ese jugador o a ese tipo que ha errado un penal? Que sin duda yo me lo imagino a él, más allá del triunfo, en una situación de decir, hoy tuve una falla y una falla que no sé si el líder la puede tener. O sea, ¿cómo te imaginas un diálogo con él? ¿Cómo es la conversación para rescatarlo? Sí, en este caso no hace falta rescate, para nada, te voy a contar por qué. Te quiero contar tres puntos, tres adversidades. La primera adversidad, dos jugadores le dicen al entrenador que están bien, pero cuando los prueban no estaban perfectos físicamente, les mienten al entrenador y el entrenador los tiene que sacar. Eso es una adversidad para un grupo cuya principal fortaleza era el equipo. La confianza. La confianza, digamos. Primera adversidad, digamos. No sé cómo se habrá resuelto ahí adentro, digamos. Segundo momento de adversidad, perder el primer partido del Mundial. Ya lo habían dicho muchas veces ellos antes, sobre todo Messi, que la clave estaba en el primer partido, no había que perder el primer partido. La Argentina pierde el primer partido jugando realmente con la adversidad del OPSAI que no la saben resolver. Entonces se produce una segunda adversidad en ese momento. Bueno, después viene México, si querés hay como un reseteo y hoy se ha producido una recuperación, diría yo. O sea, en el partido México nos reseteamos mentalmente de estas adversidades que veníamos sufriendo y en este partido nos recuperamos. Yo vi de nuevo a la selección que nos encantaba antes del Mundial. Y entonces produce una adversidad más. El penal. Que es que el líder no convierte al penal. Sí. Pero si vos te fijás... Y yo en mi exitismo, yo ya veía que se venía la noche, que ya volvíamos al caso de Arabia Saudita con un penal no muy claro y que lo erramos y que vuelta atrás, digamos. Bueno, yo... No sé si es cábala, si qué es, pero yo sentía, tenía malas presunciones, digamos. Bueno, quizás, digamos, yo soy un optimista, un esperanzado del aprendizaje. Y si en estas adversidades... Sí. Por eso te digo, esto es tremendo y muy importante para la potencialidad del campeonato. Sí. Porque los equipos que reciben adversidades, vos te acordás, Atlético Tucumán, lo que le pasó en Quito. Claro. Los equipos que frente a la adversidad logran prevalecer, se produce una alquimia interna increíble. Porque yo cuando estaba en Huracán, nosotros tuvimos un accidente en Venezuela. ¿Te acordás que el colectivo se dio vuelta? Sí, me acuerdo. Bueno, gracias a Dios no hubo ningún accidente de vida. Digamos, el Pato Toranzo, que fue el más afectado. ¿Te acordás que les cortaron los deditos al Pato? ¿Vos sabés que ganamos ocho partidos seguidos a partir de ahí? Ocho partidos seguidos. Entonces volvamos a la concentración. ¿Cuál es la conversación de esta noche? Entonces, en esta noche, Lío, yo creo que está totalmente tranquilo, porque él no es un líder del ego. A él no le va a afectar el ego no haber metido el gol y no haber sido... Porque hoy, ¿quién ha ganado el partido? No lo ha ganado Lío Messi. El equipo. Hoy lo ha ganado el equipo. Y que lo gane el equipo hace que la Argentina tenga un potencial enorme ahora para el Mundial. Y no lo ha ganado Lío. Pero como él no es un líder del ego, porque no es ese el jugador que él es, entonces no le va a afectar. ¿Se entiende lo que digo? Si estuviéramos hablando de Diego Armando Maradona, estaremos en una situación totalmente distinta. ¿Vale? Pero como estamos hablando del Lío Messi, cuyo ego no es el centro de su vida, un chico que vive en un espacio de la humildad, esa situación, como el equipo después revertido, y como él quiere al equipo, entonces que el equipo haya sido el ganador del partido, yo creo que él va a dormir totalmente esta noche. Y de nuevo, te repito la pregunta porque te me estás escapando. ¿Cuál sería la conversación de esta noche? ¿Nos vamos a comer? Imagino yo que se fueron todos a comer después en la concentración. O bueno, hubo un momento de relax antes de irse a dormir. ¿Cuál es la conversación? ¿De qué hay que hablar? Dos cosas hay que hablar para mí. La primera es celebrar que ganó el equipo. Bien. Y él, traer el tema del penal que robó, traerlo al tema, y a pesar de esto, el equipo ganó, jugando el equipo. Ese aprendizaje, que es como un salto cuántico, no estamos siendo Messi dependiente. El partido no ha sido Messi dependiente. Además, lo bueno que ha hecho el entrenador es hacer entrar un montón de jugadores. Sí. Y todos los jugadores que han entrado, han estado en la misma armonía. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Hay un equipo, y entonces esto es lo primero que yo haría que, si charlara con él, me dice, Nacho, ¿de qué tenemos que hablar? Bueno, si le querés hablar al equipo, háblale de lo valioso que es que frente a una adversidad, quizás tuya, ¿vale? El equipo ha prevalecido. Eso sería lo primero a charlar. Y a partir de ahí, digamos, bueno, puede venir. Lo segundo es que, yo siempre digo que los buenos equipos aprenden de las derrotas. Pero los equipos campeones aprenden de las victorias. Evidentemente, para ser campeón de la Copa del Mundo, tenés que ganar ahora todos los partidos que vienen. Seguro. ¿Vale? Pero lo que quiero decir es que un equipo campeón es uno que aprende. Y me da la sensación, quizás por las lágrimas del entrenador del otro día, que estamos frente a un equipo que tiene en su núcleo el aprendizaje. Y eso, digamos, la conversación que vendría ahora es, ¿qué tenemos que aprender ahora? Perfecto. ¿Cuál sería el próximo paso de aprendizaje? ¿Cómo se aprende? ¿Cómo ese estudio de situación? Porque yo acabo de ganar, estoy feliz, estoy festejando. ¿Cómo hago para aprender? ¿Qué tengo que mirar? ¿Cómo me tengo que parar ante eso? Bueno, estamos frente a un campeonato complejo, en el sentido de que Argentina ahora juega con Australia. Australia, el cuerpo técnico, ya lo tiene que estar estudiando. Australia tiene unas fortalezas, que quizás pegan con algunas de las debilidades que nosotros tenemos. Fíjate que hoy, claro, es difícil encontrar una debilidad a la Argentina en el juego de hoy. Fíjate, Lewandowski le ha marcado de tal manera que el sujeto está anulado absolutamente y la presión que hacía la Argentina. ¿Viste la cantidad, no sé si se han contado ustedes, a la cantidad de pelotas que recupera Argentina? Una cantidad inusual de pelotas que recuperaba Argentina. Es como si los polacos estuvieran dormidos y los argentinos estaban a 2.20. Entonces, poder ver cuáles son las cosas que tiene que aprender el equipo es una cuestión muy técnica. Es un trabajo de Scaloni. Es un trabajo de Scaloni viendo las fortalezas de Australia y conociendo él nuestras debilidades, que ahí, como te digo, en el día de hoy ha sido un equipo casi de 10 para mí. Mirá vos. Ha sido un equipo casi de 10 porque a la adversidad mental la han superado. A todos los aspectos técnicos los han superado y han recuperado ese equipo que te asfixia. Y además, Scaloni era un equipo que te asfixiaba hasta que te metía el gol y después bajaba los brazos. Y la Argentina hoy te ha asfixiado todo el partido. Producto también quizás de que Polonia ha jugado no jugar. O sea, Polonia ha jugado a evitar el gol. Pero te vas al fútbol. ¿Y cómo hago con los jugadores que no entran a cancha, por ejemplo? Bueno, entró un montón de jugadores hoy a la cancha. Dybala no entró. Bueno, Dybala no entró y bueno... ¿Qué se habla con esos jugadores? ¿Cómo hago para que no se bajoneen? ¿Cómo hago para que ahí adentro sigan sumando? ¿O no hace falta? No, sí, siempre hace falta, digamos. Y el jugador, digamos, como Dybala que está ahí, ya va a tener su oportunidad, digamos. Y él tiene que aumentar la competitividad del equipo en el entrenamiento, puede contribuir con eso, puede contribuir con el estado de ánimo del equipo. Hay muchas formas de contribuir en este momento. Y bueno, la clave está en que, por ejemplo, Dybala, si charlará con él, que él se observe a él mismo y se pregunte, ¿estoy contribuyendo? ¿De qué manera estoy contribuyendo? Acordate esa escena de vestuario de Valdano en la final de México, que él dormía con Troviani. Troviani no jugó un minuto. Jugó el último minuto del Mundial. ¿El último minuto jugó? Sí, entró, hizo un taco y terminó el partido. Y terminó el partido. Sí. O sea que no jugó el Mundial. Sí. Sin embargo, Troviani era el que lo charlaba, no había psicólogo, no había coach, era el que lo charlaba Valdano, después del gol que cerró en la semifinal, era el que lo charlaba Valdano. Y en el vestuario, no, en el vestuario, en el dormitorio, incluso ellos hacían como iban a festejar el gol de Valdano. Y por eso Valdano, cuando mete el gol, sale corriendo. Y el que lo va a buscar era Troviani. Y hacen ahí un poquito, porque era tal la adrenalina, que hacen un poquito el bailecito que tenía y se abracen de forma increíble. Troviani lo ayudó a su compañero. Sin haber jugado. Sin haber jugado, digamos. Entonces, los chicos que no juegan, digamos, tienen muchas cosas para ayudar. ¿Por qué? Porque hay para conversarlo al compañero. Yo, por ejemplo, no sé si la selección tiene un psicólogo o un coach deportivo. Estimo que no, porque la prensa, digamos, que tiene cámara por todos lados, lo tendría que haber mostrado. Seguro. Y no he visto que en ningún lado esto esté. Entonces... Entonces no hacen falta. Por ahí no hace falta. ¿Vale? Mirá. Bueno, hemos ganado el partido y las adversidades las estamos superando. Por ahí no hacen falta. Pero lo que quiero decir que sí hace falta es que este chico Dybala, con el chico que duerme, no sé, imagínate que duerma con él. No sé con quién dormirá Dybala, pero dormirá con Enzo. Enzo ha tenido distintos momentos hoy en el partido, porque parecía que Enzo era el que se iba a comer la cancha. Tenía un primer momento peor. Después se recupere, empieza a mejorar. ¿Cómo elabora eso? O supone que duerma con Martínez, con el 9, que hoy ha perdido la titularidad. Ah, perdón, con Lautaro. Con Lautaro, que ha perdido la titularidad, que duerma con él. Entonces, ¿cómo está ese chico que ha perdido la titularidad? Muy bien el entrenador, lo ha hecho entró unos minutos hoy, porque por ahí metió un gol. Y si teníamos este 9, que también mete un gol, tenemos la delantera como caliente y en buenas condiciones mentales. Por eso lo hace el entrenador de hacerlo entrar. Ahora, ¿cómo estará ese chico? Bueno, si Dybala le toca dormir con él, pues nada, esas conversaciones son maravillosas, porque es de un compañero que lo está alentando, que le está ayudando a que esa cabeza se quede con la esperanza de no ser quizás él, pero sí contribuir al equipo. Vos trabajás con equipos de trabajo, con equipos en empresas, con equipos que trabajan, bueno, que trabajan en el día a día y también has trabajado con equipos de fútbol, con deportistas. ¿Son los mismos equipos? Bueno, hay una característica, pensarlo en vos mismo, con tu equipo acá de La Gaceta. Ustedes trabajan toda la semana y se dan espacios de entrenamiento chiquitos. Sí. ¿Vale cuando se los dan? Sí. En general, el mundo de la empresa tiene una cantidad de horas de trabajo y poquitas horas de entrenamiento. En el fútbol. En el fútbol es justamente la inversa, por eso es alto rendimiento. ¿Vale? El jugador tiene que, tiene solamente estos 90 minutos, 95 minutos, acá en el Mundial son más, porque bastantes minutos más de dan. Entonces, tiene todos esos minutos de juego y entrena, ahora ya no es toda la semana, porque cada tres días juegan, pero es como bien diferente y por eso se produce el alto rendimiento. Pero los arquetipos son parecidos, cuando vos decís, tengo que trabajar con este grupo, con este equipo, ¿vos te parás más o menos de la misma manera? Es decir, ¿es el mismo esquema de juego o de armado del equipo? Es similar, pero lo que pasa es que la esencia del trabajo es distinta. Vos, por ejemplo, te dedicas todo el día a conversar y ellos se dedican todo el día a conversar con la pelota. En los entrenamientos, ellos hablan entre ellos con el pase. ¿Se entiende o no? Y es mucho menos lo que conversan. Por eso siempre Valdano dice, entre batalla y batalla, hay que hablar. ¿Vale? Entonces, en ese medio, entre ahora, entre este partido con Polonia y el partido de Estados Australia, también está bueno hablar sobre qué. Bueno, hay un grupo de referentes ahí que podría preguntarse cómo están. Y en general, ahora todos los chicos van a decir bien. Ahora, en ese bien, después cuando entramos en el detalle y alguien te abre la cajita de Pandora de la que habíamos hablado antes, quizás no se siente tan bien. Le pasan cosas. Son seres humanos iguales que nosotros. Entonces, esa cajita de Pandora, ¿quién va a ayudar? Como creo que no hay coach ni psicólogo, el que va a ayudar es el compañero del cuarto. Y entonces ahí, el equipo de referentes está como súper atento a que todos estén en la colaboración, sobre todo de ese que ha perdido la titularidad, que no está jugando tanto. Bueno, a las cosas que le están pasando a los chicos para que la competitividad del equipo siga estando alta. Porque te repito, ellos conversan por medio del pase. Claro, del movimiento. Y son mucho menos competentes para la conversación que vos tenés casi todo el día con tus colaboradores. Porque te la pasás en eso. No te la pasás pasándole la pelotita. Entonces, esa diferencia, esa diferencia hace que yo creo que efectivamente en el mundo del deporte cada vez más los psicólogos y los coaches deportivos sean como una herramienta para ayudarlos a conversar, para ayudarlos a profesionalizar esa idea que tienen sobre los discípulos. Y no solamente sobre los deportivos. No te enojes con lo que voy a decir, pero por ahí es como que está de moda y que viene bien esta ciencia, digamos. ¿Es así? ¿Está de moda? Bueno, el coaching está hace muchos años ya popularizado y casi todos los managers de las compañías tienen su coach. Casi es un beneficio natural que tiene un manager. ¿Beneficio natural? Natural, sí, para acelerar los procesos, digamos, de cambio en los que tiene que producir. Y en los equipos deportivos, te repito, somos los nuevos, no sabemos hacer bien el trabajo. Y digo, no sabemos hacer bien el trabajo porque no es que hay una escuela con manuales que te dicen cómo es el coaching deportivo. Los entrenadores te dicen, yo me acuerdo el primer entrenador me decía, yo te voy a dar 15 minutos los miércoles cuando termine el entrenamiento. Cuando termine el entrenamiento del fútbol, el jugador de fútbol en general quiere agarrar su cosa, bañarse y tomarse el pique, digamos. Entonces, en ese espacio de adversidad trabajamos porque ni ellos saben exactamente lo que tenemos que hacer, ni nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, hay que inventarlo. y todas estas experiencias que yo he ido teniendo me han ido ayudando de a poco a ir inventando mi trabajo, digamos, que entonces es muy divertido en ese sentido porque no tengo un jefe que me diga lo que tengo que hacer. Claramente el entrenador de un equipo de fútbol es el líder de todo el espacio, ¿vale? Pero, bueno, hay que hacer todo un trabajo para que él también sepa qué pedirte, para que él sepa qué espacio darte. ¿en qué sentido? En el fútbol. Bueno, es como toda actividad, ¿no? Son muy herméticas las actividades porque vos imaginate que hay mucha crítica, mucha gente que es un espacio muy público y el espacio público, vamos, tiene toda esa toxicidad de toda la gente que está tóxica y tiene poca gente que te reconoce. Yo, por ejemplo, soy profesor en la universidad y naturalmente ser profe es un espacio de reconocimiento. Claro. En general los alumnos no son tóxicos, todo lo contrario, los alumnos están en general reconociéndote cosas. Bueno, el fútbol no es tan parecido. ¿El hincha cómo juega ahí? Y bueno, hay de todo, digamos, ¿no? Pero es un problema. Sí, bueno, imaginate que a de Muner creo que le han tirado un gato en la puerta muerto. O sea, ¿cómo convivís, digamos, en un espacio violento? Y además, muchas veces los partidos de fútbol son sumamente violentos. Hay como mucha violencia en la cancha. Entonces, todo eso, bueno, en un mundial por ahí es distinto, pero en el mundo del fútbol está frente a un espacio de mucha violencia alrededor. La barra brava en la Argentina que todavía ningún gobierno se ha animado a sacarla del juego, la barra brava le pone un nivel de violencia a la cosa impresionante. ¿Y eso cómo lo vive el jugador? ¿Lo vive con mucha tensión? ¿Es un problema? ¿O no? Bueno, no, sí, los que se lo tienen que bancar son los famosos referentes que son los que les toca hablar con la barra brava. Yo cuando estaba en Atlético, nada, muchas veces venía la barra brava a exigir distintos tipos de cosas. Por ejemplo, me acuerdo un día que le fetejemos el cumpleaños al líder de la barra brava. Claro. ¿No? Que él venía con su familia, hagamos un asado y ten todos los jugadores. Es decir, cosas que, nada, que esas presiones digamos que existen que bueno, que le van poniendo esa violencia y entonces eso hace que se vuelvan todos herméticos porque no sabés quién es el que te quiere. Empieza a complicarse la conversación. Claro, porque hay mucha desconfianza de quién es el que realmente te quiere ayudar y quién es el que tiene otras intenciones. Claro. Entonces, se vuelven los cuerpos técnicos herméticos, los equipos se vuelven más herméticos y cuanto más herméticos se vuelven, cuanto más ego le pongo porque armo un personaje que tapa todas mis vulnerabilidades, menos aprendo. ¿Cómo repercute en el juego? Y eso repercute tremendamente en el juego porque el equipo que no aprende no avanza. Por eso te digo que me parece que la selección argentina está frente a una gran posibilidad. Las lágrimas de nuestro querido entrenador de Escaloni el otro día me parece que le ponen no sé si lo viste pero después del partido el entrenador cantando dentro del vestario junto con los jugadores. Eso te muestra digamos una humildad para el trabajo que yo creo que facilita enormemente el aprendizaje. Mucha gente lo critica a Escaloni por sus lágrimas mostrándoselas al mundo. Yo lo que digo es que ojalá los hombres de este mundo pudiéramos llorar y mostrar nuestra vulnerabilidad porque nuestra vulnerabilidad es la llave para el aprendizaje sin duda. La puerta de cualquier aprendizaje está en la vulnerabilidad. Cuando yo digo no sé inmediatamente estoy abriendo una puerta de una vulnerabilidad. Entonces si yo tengo un sujeto como el entrenador que es el líder de todo equipo que puede ser capaz de mostrar esa vulnerabilidad y mantener su autoridad estamos en presencia de alguien que realmente yo creo que aprende de manera importante y eso es la gran tranquilidad que me da. Un cuerpo técnico aprendiendo un equipo volviendo a su matriz de lo mejor que tenía. Ahí no te entiendo bien porque cuando aparece el Messi que busca hormiga como decís vos está mostrando una vulnerabilidad pero está transmitiendo mucha negatividad está produciendo un mensaje muy negativo a los hinchas a los que lo vemos por televisión a los fanáticos y sin duda a sus compañeros. Sí, técnicamente eso se llaman las neuronas espejos por ejemplo yo ahora estoy con vos en esta entrevista con un alto nivel de empatía me encanta contestarte todo lo que me digas a pesar de que me estás diciendo que no te estoy contestando todo pero eso se llama las neuronas espejos que nuestras neuronas están como conectándose cuando el lío está contando las hormigas me permite el lío es esa gestualidad se le transmite a los compañeros se llama contagio negativo ese contagio negativo no le sirve al equipo y justamente de eso sí me gustaría hablar con él ¿y qué le dirías? y bueno en ese tema le diría que él tiene que le mostraría un par de videitos le mostraría esa gestualidad y le mostraría cómo esa gestualidad impacta a sus compañeros quizás digamos ¿yo puedo cambiarla? ¿puedo controlar eso? o sea ¿se trabaja para controlar eso? bueno nosotros tenemos una cosa que se llama la postura de poder mirá vos si ahora mismo te pusieran en una postura de poder como si algo de acá arriba te jalara eso te pone en una postura de poder directamente que te pone en otro cuerpo en otra emocionalidad y te agrandás digamos esa postura de poder tiene que ver con sostenerla y vos fíjate que en los dos últimos partidos en ningún momento el lío a contormidas ¿vale? en todo momento él ha estado en otra actitud ¿vale? y a pesar de que en algunos momentos no salían las cosas fíjate que en todo el primer tiempo Argentina hoy no ha podido convertir agarró un penal tal y sin embargo no ha mantenido la actitud es un cambio en él bien que puede ser porque se ha dado cuenta ¿vale? de que esta situación él comunica con el juego pero también comunica con su gestualidad bien él en la cancha no es tanto aparentemente de hablar pero sí por su gestualidad él habla si él se ha dado cuenta de eso entonces capaz que tenemos un capitán mucho más grande todavía porque lo que es su gran debilidad si él la deja de mostrar nada estamos en presencia de un proceso de aprendizaje y lo que te digo es cada una de estas adversidades que el equipo ha tenido por eso es muy lindo que hayamos tenido adversidades al comienzo si el equipo las elabora y las pueda transformar en aprendizajes y eso se transforma en eventos en historias que ellos se cuentan este equipo ahora como vos decís se ha ido en el micro a la universidad y están llenos de historias de poder llenos de historias de que están pudiendo más si cuando la semana en estos días Scaloni les empieza a hablar del próximo paso de aprendizaje y los líderes del equipo dicen vamos a hacer lo que nos dice nuestro entrenador vamos a jugar a este aprendizaje y el equipo sigue creciendo estamos en presencia de una gran esperanza Nacho trabajas en Tucumán trabajas en Buenos Aires tenés enseñadas también creo que tanto en Tucumán como en Buenos Aires hay diferencia entre los equipos del norte no hablo de fútbol o no hablo solamente de fútbol hablo de las composiciones de equipos de las estructuras en los equipos de empresa hay alguna diferencia hay reglas de comportamiento que nos diferencien a digamos a los tucumanos de los porteños yo te lo voy a contar desde mi equipo yo en Buenos Aires tengo 25 personas que trabajan para mí y yo soy director dentro de la USEMA de un programa abierto de competencias y somos 25 en total entre profesores y ayudantes y acá en Tucumán trabajo en la fundación del Tucumán dando el programa de liderazgo y habilidades de inteligencia emocional y hay una diferencia importante entre la calidad de la gente que consigo para que sean yo les llamo potenciadores de experiencia a esta gente que me colabora para que el participante que va a un programa tenga una experiencia maravillosa y es impresionante como en Buenos Aires me resulta muy fácil conseguir gente de muchísima calidad y acá en Tucumán me cuesta lo mismo conseguir gente te mato que estás diciendo que los Tucumanos tenemos menos calidad que los Portaños no capaz que es que yo no las he sabido encontrar todavía pero en Buenos Aires me resulta facilísimo tengo muchísimos ¿pero qué te dice eso? que los Tucumanos no no qué bueno que los Tucumanos quizás quizás yo tengo un ritmo alto siempre la gente me dice que tengo un ritmo alto y quizás en Buenos Aires la gente tiene un ritmo un poco más alto ¿vale? y yo quizás no he sabido encontrar los jugadores apropiados acá en Tucumán que me sepan acompañar para esto por ejemplo yo en Tucumán es el único lugar donde doy cursos presenciales entonces es como importante para mí ¿es que es un complejo de inferioridad el Tucumán? no lo sé por ejemplo nosotros hacemos yo tengo una capitana en Buenos Aires la capitana de mi equipo que ella va como distribuyendo dentro porque como damos muchas clases virtuales un programa virtual se podría anotar de cualquier lugar el Tucumano o el Porteño se podría anotar para ser potenciadores de experiencia en cualquier lado y en general el Porteño se anota juega participa y el Tucumano está más inhibido más esperando digamos o no lo he logrado encontrar a Tucumanos que nada y si por ahí alguno está escuchando y dice yo puedo ser el Tucumano que te hace falta pues nada acá estoy listo para escucharte o no he sabido potenciar a los Tucumanos que he tenido pero bueno es un desafío que tengo personalmente Nacho muchas gracias gracias invitamos otra vez porque me encanta charlar acá vamos a un corte y ya volvemos con un tema que nos ha impactado cuando lo hemos visto y que Luis Duarte lo ha investigado y lo ha seguido como es que las mujeres que delinquen y que van en aumento y ya volvemos tenemos la posibilidad de